Es una mina que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Es desechada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas hacer rolar entre tus nalgas, mami Tú me encanta, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Es desechada pa' mí, tú me resaltas Y ahora mía, yo te quiero que los tíos de mi calle Y tú le gustó a cantar esa tiba Que no te maneja, tú te ves en la vida La brilla no le conviene, no es tan vacío En kiva tiene tu propio refrán Todos vienen cosas plantas, lo pasas sin afán Ya me tiendes de funk, vivir felices a sus canas A los que le están mueren a la jing kong Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz En un punto de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me envuelve Y un cuerpecito que mi mente envuelve Es desechada pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas hacer rolar entre tus nalgas, mami Tú me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Es desechada pa' mí, tú me resaltas Tú no eras mala, tú eres maldición Mami, tú te fuiste y eres entonces Más dinero más culo desde entonces, yeah Más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida, condición se me cuida Decía que por mí se moría, pero venga te respiras Otra mentira, más, otra mentira Más que me hice, bájale esta historia buena foto Pa' que yo la te hice, en verdad nunca quise Tú seguiré siendo un bebé, dañaba aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando nunca se gritaba Se gustaba y que un día te tocaba Te quedabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes la tapa ¿Por qué fuiste y eres entonces? Más dinero más culo desde entonces, yeah Más dinero más rico desde entonces, yeah Si te vas a hacer ir a pecarme nueve once, mami ¿Por qué fuiste y eres entonces? Más dinero más culo desde entonces, yeah Más dinero más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y si queda dura la vida La condición se me cuida Hoy me los tomo y mañana amanezco con nota Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odia Esta noche es con el medio sobre mi historia Estoy borracho y pendigal Toco a volar Cuando estoy loco No estoy pensando en amar Dame conmigo a todas Que no sabe igual Este cabrón que nunca te gusta Estoy borracho y pendigal Toco a volar Cuando estoy loco No estoy pensando en amar Dame conmigo a todas Que no sabe igual Este cabrón que nunca te gusta Estoy borracho y pendigal Toco a volar Cuando estoy loco No estoy pensando en amar Dame conmigo a todas Que no sabe igual Este cabrón que nunca te gusta Baby dime si nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero yo no como te tenía antes No he tenido muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque es raro lo tengo que admitir Digo que me gusta bastante Quiero que te saques a mi lado Sé que soy la caramelada Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Sé que no puedo sentir Dígate a mi lado Sé que soy la caramelada Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tiene loquita en ese tatu Voy a subir Al cuarto para apagar la luz Te pego ahí, ahí A tu caramelada Tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos Lo tienes como culado Si lejos de vernos juntos Que se quede en culado Ese flow que tú manejas Lo tienes inmaculado Ey Yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' que déjalo a la paz Y yo a ti te quiero ver Ey Y si tú me llamas ¿Por qué te has cuidado con jamás? No esperemos hasta mañana Quiero que te saques a mi lado Sé que soy la caramelada Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Aquí a mi lado Sé que soy la caramelada Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Tu boca, mi boca Se busca, ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir No puedo sentir calar De pie a tope Porque puede ser que con el culo Me haga tope No suelo y chota Sin salir del trope No me quieren partir No tienen con qué roja Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota Que me sobra el tiquete El tiquete Tengo un par de botellas Y ahora me damos la carete Yo también tengo una jipeta La tengo por la tía Contra mi shorty Déjame el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube Pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Hola baby Quiere un party Un comentario Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salvo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo Me haga tope Lo suelo Sin salir del trope No me quieren partir No tienen con qué roja Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Me prende al filio otra vez Que yo te quiero ver Como la última vez Con la mano en la pared No sé si sigues con él Pero yo te voy a comer Él es un sello, soy 100 Conmigo te sientes bien Escúchame, chavis Mami Se calienta todo en la mente Cuando es mío Lo traje Mami Fue sol de verano Y estuve yackeando en el pari Dime Yo sé que te gustó Y me convertiste en tu hobby Ay, no No intento no besarte Por última vez, mamá Tú sabes que a mí me ponen mal Por culpa de mi ansiedad Que todavía no puedo controlar Este conm me tiene mal Me te invito a bailar Este me va a fallar El gole Y prende al filio otra vez Que yo te quiero ver Como la última vez Con la mano en la pared No sé si sigues con él Pero yo te voy a comer Él es un sello, soy 100 Conmigo te sientes bien Y ya, son las doce Y sus homigas ya están ready Quieren mezclar con el higiene Yai, 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 yai Todo el mundo ya la conoce Pa' entender No es un bravo de lo que quiera Porque ella se convierte en fiera Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ella no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ella no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Cuando bebe, se convierte en otra Sé que también lo saco, pero me volteo Y que el wiki por la perla y le sube la nota Puede tener que le pegue en la cama Sé que la pone loca Pero siempre le gusta la mala Que termina la nota como con locuridad Se viste de cabalito, lorbo y aceitá Niña, 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 niña Y yo se la hice realidad Así que vente, pero yo quiero verte Aprovecha el tiempo que no se devuelve Si supiera que de ti siempre estoy pendiente Como cuida no perdí el video que de la venta Quiero hacerte mía Solo mía, bebe Eh, sigo con las mismas ganas Quiero volverla a ser feliz Eh, casi no se envía Que a veros y fuma con plata se lata Cada día en la neve Porque tú se lo paga por ir dominicana Eh, tú sabes, hoy no lo repites mañana Eh, con quien te vuelve en la boca Hola, pero en la noche loca Ale, pero en la época Que como ella supo Me acerqué Sin pensarlo Estaba con un vaso tomando Al lejos te vi Y las ganas De besarte me estaban superando Como si nada Me preguntaste si quería bailar Y notaste a lo muy especial Que no tenía nada más Lo que tienes tú yo no lo sé Pero te quiero en mi cama Salimos de casa a las doce Y volvemos a las seis de la mañana Yo Yo me pongo en toda la cosa Y no digo tanta Vamos por el primer Y se queda un auto Lo que tienes yo no sé Pero yo te quedo en mi cama Oye Lo que tienes no lo sé Pero sé que me encanta Si tú no como yo Siempre la le hizo falta Nos ponemos borrachas Desde la mañana Lo hacemos en tu auto Y nadie se entra en nada Que pa' pasar el rato Y me pongo la gana Que no la puedo buscar Mmm Mmm Yeah Sabes que me hace bien Tenerte cerca Bésame Que cuando empezamos Toda la cama tiembla Mmm Yeah Sabes que me hace bien Tenerte cerca Bésame Yeah No sé ¿Qué tienes tú? Yo no lo sé Pero te quiero en mi cama Salimos de casa a las doce Y volvemos a las seis de la mañana Yeah Yo me pongo en toda la cosa Y no digo tanta Vamos por el primer Se quedó no count ¿Qué tienes? Yo no sé Pero yo te quiero en mi cama Hoy la noche está Pa' amanecernos Él nunca sabrá la verdad Ni todo lo que hacemos Si te pregunto ¿Dónde está? Dile luego nos vemos No lo dejamos a mitad Después que lo empezamos Y dime cuándo se va Dile que te tinga de sola Y avisa a ver si le va Y que se le busca No importa la hora Y dime cuándo se va Dile que te tinga de sola Y avisa a ver si se va Y que se le va a buscar No importa la hora Y mi hijo dice que no Pero tu mirada miente Y sé que eres queriendo Yo me paso en tu mente Tú lo sabes Conmigo es diferente Obvio Si con él ni se siente Y aquí siempre está todo Y no ofendí valentino Lo que pido es que lo conseguimos Con el que te pasas No piensas dónde caminos Eres mía Desde que nos conocimos Y dime qué ves Cuando me ves Obviamente recuerdo Hasta la última vez Ahora es diferente Salvo en la TV Pero no se me olvida Nuestra primera vez Cuando nos cogieron Bellaquiendo En la puerta Tras del carro Ese cabrón Que ella llamaba La tierra tiembla Cuando se mueve Por mí que hoy te viene a jueves Eh Y en la releve Tienes un 10, un 9.9 La nena es top Tiene pa' los drop Y creepy, peligrosa Como una rock Relaciona su story Mucho pana a deep rock El free bandera Y tú pendiente de eso Esto es un movimiento Pero se pula un evento En jódeme lo sentimiento Y te compré un departamento Mándate conmigo en el Ferrari Que me salve un asiento Tú vas a ser mía Tú vas a ser mía Lo ofreciendo Aunque de atrás Tienes que tener 200 Te voy a tirar 10,500 Tienes que tener un asiento ¿Qué es esto? Esto es un podcast ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé lo que yo quiera No entiendo lo mío en la casera Acercará, baby ¡Suscríbete al canal!